Bueno, en primer lugar, yo quisiera empatar un poco con lo que estaba planteando el profesor Silva, pero en un sentido, digamos. No me voy a referir, por ejemplo, a las discusiones que hay ahora sobre ciudad-estado y todo este tipo de cosas, pues hay mucha profusión en eso. Yo miro las cosas en este momento y aquí en este lugar desde la perspectiva de Colombia, digamos. Y lo que tiene que ver con la problemática urbana que me parece clavísimo, digamos. Yo tengo para mí que el problema fundamental es que estamos viviendo un parteaguas histórico, digamos, ese es el primer punto. O sea, no… y ese parteaguas histórico, como todos los parteaguas históricos, pues introducen marcos para revoluciones y transformaciones de mirar las cosas. Para decirlo muy rápidamente, cuando nosotros hablamos de la ciudad colombiana del posconflicto, no estamos hablando, yo afirmo eso, no estamos hablando de la ciudad colombiana después de que se firme y que se empiece a traer el posconflicto. Estamos hablando de dos cosas completamente distintas. De un lado, de una situación absolutamente inédita en Colombia, por lo menos en la época moderna. Yo tengo 70 años y yo no he vivido ni un solo segundo de mi existencia en lo que las sociedades más o menos civilizadas pudieran considerar en paz. O sea, en el sentido de que se pongan de acuerdo para vivir en paz, de una manera responsable, a aquellos que han mantenido esta sociedad en conflicto armado toda la vida. Este es un punto importante de tenerlo en cuenta. En Colombia, las clases, los sectores, las élites o como quiera que la jerga se da, yo creo que ninguna en Colombia… eso es una de las características que tiene Colombia, como no es una sociedad constituida. Entonces, ahí fracasan la sociología, la antropología, la psicología, todo el mundo, todo el que le quiera meter racionalidad a esto, fracasa, porque esto no es una sociedad. Entonces, aquí hablar de clases sociales es una cosa muy loca. Digamos, eso es una de las razones por las cuales todos los movimientos que se llamaron revolucionarios en los años 60, 70 y 80, fracasaron porque creyeron, creyeron que había que aplicar la sociología, cualquiera de las acepciones que tuvieran, y se la trataban de aplicar como si esto fuera una sociedad. Y esto no da, digamos, obviamente si uno lee a Weber, pues obviamente encuentra que en Colombia no lo puede utilizar. O si uno mete a Simmel, por ejemplo, en la parte urbana, pues eso no le da con esto, digamos, porque esto, repito, insisto, esto no es una sociedad. Aquí no se ha podido hacer sociedad. Los sectores dominantes, en ese sentido, yo recomiendo, hay un texto, a mi parecer, de lo mejor que es escrito en Colombia en toda la vida, especialmente en la parte moderna, el texto de Mario Arrula, que introduce el libro Colombia Hoy, que muestra claramente cómo estas, las élites de este país, por su enorme incultura, es decir, incultura en el sentido de incapacidad de comprender el mundo y desinterés, digamos, no es que sean brutos, digamos, sino que no les interesa. Ellos tienen un reducto muy bien definido, tienen un ejército muy fuerte y con eso les basta, digamos, no tienen necesidad de fundar sociedades ni cosas así. Insisto, insisto en eso, por ejemplo, cuando nosotros empezamos a leer a Marx, y yo quiero decirles que yo lo leí con mucho cuidado y mucho detalle, mucha disciplina, digamos. Tenía un maestro extraordinario que era Estanilado Zuleta, pero no los hice en los salones de clase, digamos, no se hicieron en los salones de clase, porque como este país ha estado tan atrasado, pues había que leerlo al escondido. Yo me fui en esas épocas a estudiar la maestría en los Estados Unidos y allá me encontré con que todos los cursos de todas las materias de las ciencias sociales tenían Marx I, Marx II, Marx III, en los Estados Unidos. En Colombia teníamos que leerlo al escondido. Y muchas veces no solamente al escondido de la derecha recalcitrante, sino incluso de ciertos sectores de la izquierda, digamos, que entendían que ese tipo de cosas era puro reformismo y pura cosa de esa vida. Entonces, también tratábamos de aplicarle la lectura de Marx, y claro, eso no daba con Colombia. Colombia no da nada de eso, digamos. Ahora, eso puede ser una característica nacional y eso podría ser como una singularidad y decir es que los colombianos somos así, en fin, y sacar pecho con eso y hacer fiestas y cosas. Pero el problema grande, volviendo a nuestra época, es que nos hemos convertido en una sociedad urbana. Y en la sociedad urbana, el elemento contemporáneo significa que está fundamentada en la ciudad. Y la ciudad sí es un elemento que interpela fortísimamente, ¿no es cierto?, al entorno en el cual la ciudad se forma. Entonces, no podríamos dejar como una anécdota que es que, ah, bueno, los colombianos no necesitamos sociedad, así como, por ejemplo, no necesitamos ciencia ni tecnología. O sea, en Colombia las clases dirigentes, las élites o como quiera que eso se llame, piensa que no necesita ciencia, que ellos no van a gastar ni plata ni tiempo en eso, que eso se lo gasten los monos allá, que nosotros tenemos que comprarlo. Nosotros no necesitamos ponernos a perder tiempo estudiando física, química, neurología, psicoanálisis, cosas de esas, no las necesitamos porque nosotros somos colombianos, nosotros podemos comprar eso, y punto. Entonces, en esa perspectiva, digamos, cuando aparece un elemento que muestra claramente cómo esa perspectiva de vivir en un país con un remedio de sociedad como el colombiano, colapsa. Ese es el punto en el que estamos ahora. O sea, esta montonera, de alguna manera consiguió una forma de articularse en el tiempo y en el espacio que coincide en el mundo contemporáneo con la conformación absoluta y resoluble de la ciudad. La ciudad como entidad de existencia, que es el mundo que estamos viviendo ahora. Es decir, que tengamos ya en este momento más del 70% o del 75% de la población mundial viviendo en ciudades o viviendo en la configuración socioespacial que inmediatamente obliga a las ciudades, es un hecho histórico. O sea, eso no ha ocurrido nunca. Eso es importante tenerlo en cuenta. La especie humana, de cierta manera, está viviendo un cambio de nicho existencial con eso. Y ya es irreversible. Por eso ya no es posible pensar si ciudad o no ciudad. Las discusiones que a veces plantean en algunos foros es que si estamos o no estamos por la ciudad, si optamos o no estamos por la ciudad, si nos gusta o no nos gusta con la ciudad, es una discusión absolutamente anacrónica, no tiene ningún sentido. El problema fundamental ahora es cómo vamos a vivir en esas ciudades. Cómo se va a vivir en esas ciudades. Y tiene muchas formas distintas de plantearse ese asunto. Las soledades de gente que se están ahogando en el Mediterráneo, no los van a parar cualquier cosa que haga la dirigencia europea, no la van a parar. No la pueden parar. Ya no pensemos en la vía buchiana o trufiana norteamericana que pretende pues, ya construyeron el muro y construir otro muro y todo eso, no lo van a parar. Eso no se puede parar. Uno piensa que de pronto es más bien la idea es como de los chinos. Dicen, bueno tenemos 280 millones de personas que en el 2030 van a estar viviendo en ciudades, pongámonos a construir las ciudades. Donde van a estar esos y vamos a mirar qué pasa con ellos. O sea, el problema fundamental en este momento es cómo vamos a vivir en la ciudad. Y asumirlo. Esa es una pregunta grandísima que el conocimiento humano no estaba preparado para eso. Esa es la pregunta. Y Colombia llega a ese momento, volviendo a las primeras palabras, no es cierto, en un momento también crucial para las ciudades. Entonces, la coyuntura que decíamos nosotros, para seguir utilizando la jerga de los años 70 y esas cosas, no es cierto, es como triple. O sea, por un lado el mundo está consolidando ya una transformación de verdad de la especie. Es que no es que la gente se está yendo de un país a otro, no es cierto, que alguien se va a la frontera con Venezuela a agitar la gente para que se revuelque contra el proceso de paz y toda esa cosa, no es cierto. Ese es un problema chiquitico, dijéramos, en relación con lo que el mundo está planteando en esta perspectiva, digamos. Y gran parte de la gente que están devolviendo violentamente Venezuela, son gente que de aquí de Colombia mandamos violentamente para Venezuela también. Y muchos más de los que están allá, los mandamos de aquí de Colombia, por la forma como se maneja esta sociedad, los expulsamos y los mandamos violentamente a Venezuela. La gente de acá, la economía, la sociedad, todo lo que sea, los mandaron y los expulsaron violentamente a Venezuela. Y si habría que mirar el problema, yo creo que habrá que empezar es por ahí. Si fuéramos razonables, pero nosotros somos descolombianos. Entonces, ahí hay un problema entonces, ¿cierto? Es decir, el mundo se está urbanizando, o mejor dicho, ya se urbanizó y lo que está planteando es una nueva perspectiva para la cual el mundo no está pensado. Y por ejemplo, y voy a terminar rápidamente ese punto, es que cuando se junta la gente en la ciudad, no se junta solamente los cuerpos de la gente que llegan a las ciudades, sobre todo se junta unos elementos centrales que son formas distintas de pensar, formas distintas de reflexionar, formas distintas de sentir. Las culturas vienen a enfrentarse a construir una nueva perspectiva porque la tarea ahí es cómo vamos a vivir sin matarnos. El otro elemento fundamental, es que Colombia ya es una sociedad del 75-80% y va a seguir profundizándose esa forma de existencia. Y ahí tenemos unos problemas muy serios. Y el tercero, es lo que llamamos el postconflicto. O sea, los colombianos además de todas esas cosas que tiene todo el mundo, tenemos un problema muy serio. Y es que tenemos que empezar a vivir sin matarnos. Sin que la diferencia, la divergencia, sean elementos con los cuales yo tengo que que eliminar al otro, por la vía de asesinarlo, de desaparecerlo o incluso de la vía de ignorarlo. Cuando uno deja de hablarle a una persona porque piensa distinto de uno, ahí empieza la agresión. Bueno, los colombianos tenemos que aprender eso. Aprenderlo porque no lo sabemos, lo ignoramos. Ese es el planteamiento que tiene la ciudad, digamos. Vivir en postconflicto es eso, vivir en la perspectiva de que hay formas de vivir sin eliminarnos los unos a los otros. Sin tener que pensar, por ejemplo, que es normal y se aplaude y se recibe que un presidente y un alcalde decían en un momento determinado que hay que meterles el ejército y los paramilitares juntos para acabar con un agente de una comuna, como ocurrió en Medellín. Nosotros estamos ahora en la escombrera recogiendo los muertos de esa intervención de rescate de la ciudad. Ese es el horizonte, digámoslo así, que se plantea. Y es ahí donde yo creo que tenemos que empezar a hablar para poder empezar a decir algo. Entonces, en ese sentido yo, es en lo que en el paper yo planteo que nosotros para eso tendríamos el recurso del estudio, del conocimiento, de mirar cómo es eso, no seguirlo trabajando en las perspectivas tradicionales, como hacen por ejemplo los candidatos a los alcaldes. Yo vi un debate hace ocho días de los alcaldes de Bogotá y me quedé, salí convencido de ese debate, que no había posibilidad de ver una cosa más lamentable que eso, pero estaba oyendo ahora el debate de los candidatos a la alcaldía de Medellín y me di cuenta que yo estaba equivocado. Por una razón muy simple, porque los candidatos a la alcaldía de la ciudad colombiana no se han puesto a pensar en esto que ustedes están pensando y por lo cual vienen a estos eventos. Que la ciudad es un objeto pensable y que es estudiable y que es necesario estudiarlo. Que la ciudad es un objeto de estudio y que tenemos que dedicarnos a ello con la dedicación y con la responsabilidad y con la seriedad del objeto de estudio más demandante de conocimiento que la sociedad humana haya podido construir antes. No hay nada más grande que las ciudades. No hay ninguna expresión humana en ningún campo, en ningún sentido, comparable con la dimensión de la ciudad. Bueno, los candidatos, yo no sé en los otros países latinoamericanos, no sé cómo es la cosa en México, ni en España, no tengo idea tampoco cómo sea, pero yo espero que no sea tan lamentable como la colombiana, digamos, porque el punto fundamental es que tenemos que resolver esos problemas. Ahora, por otro lado, no tenemos opciones, y con esto voy a terminar, no tenemos opciones en términos serios y reales. Es decir, no tenemos opciones si nos volvemos urbanos o no nos volvemos urbanos, si hacemos ciudades o no hacemos ciudades. Están. Como decía Marx, Hick Rodas, Hick Salta, aquí estamos, estamos en ese punto. Yo diría que no tenemos opciones tampoco, y a eso le apuesto, dijéramos, si hacemos la paz o no hacemos la paz. Yo creo que si queremos algún día llegar a ser una sociedad más o menos presentable en el ámbito de la decencia mundial, este es el momento para hacer la paz. Y voy a decirlo de esta manera, cualquier cosa que eso se firme. Porque nada que pueda venir después, pueda ser peor que lo que nos ha pasado hasta ahora. Ni más triste, ni más denigrante, ni más vergonzoso. Todo lo que venga, nunca podrá alcanzar el nivel de ignominia que hemos vivido hasta ahora. Por eso se necesita el conocimiento, porque es el único que nos permite a nosotros sentarnos en un terreno en el cual entre iguales podemos conversar. Por eso felicito al director del instituto por haber convocado este evento, porque pienso que es la construcción de unas bases sobre las cuales podemos empezar a ser. Muchísimas gracias.